No estaba vuelto Don Kung Fu, andaba de parlando. ¿A la suave? Sí, sí. Ay no niñas, hoy sí vamos a hacer un grande ejercicio. Venga usted por chiquito, está aquí a la pal mía, a ver usted también. Andrea, ¿usted aquí o va? Vale, así, cabalas. Venga, vamos a hacer ejercicio, hoy sí van a saber ustedes lo que pueden. Hoy sí le pasaría. Vieron la chelita como tapó? Sí, volvió, volvió. Vieron, hoy sí van a saber ustedes lo que pueden. Va, va, démosle. Vamos a calentar primero. Vamos a mover el suelo. Venía de aquí o venía de allá. Se me desactivó el GPS. Por ahí se me desactivó el GPS. Por ahí se me aparcaron. Por allá. Por ahí se me desactivó el GPS. Por ahí se me desactivó el GPS. ¡Vaya, la escora! Ya me cansé de estar buscando a él Ya no apareció por ningún lado Hay maestro Nos aplastamos por ahí ¡Vamos! 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 ¡Puera! ¡Apúrense! ¡No cuesta para atrás! ¡Como que Cáceres! ¡ привocía con su hermana! ¡Apúrense! ¡Vamos para allá! ¡No le voy a pegar a él! ¡Hacete más para allá! ¡No, no ponemos de atrás! ¡No! Vaya No te podías golpear ¡No te podías golpear! Baila, pierna, arriba Pierna Es la otra Yo conmigo fui a golpear Apuza más adelante Y la otra Como que Katherine Pues ustedes con sus primas Están bien conseguidas Ya ven Ya ven Baila Levanta Vaya voy abajo muchachos Si Si Miren Levanta el glúteo Bien ve Quiero ver esto Ay no usted como que toda tu vida Ay esta mujer Miren Toda tu vida Levanta el glúteo Sáquelo 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 Por ahí va Por ahí va Ay no te jodas No te jodas No te jodas Ay no ya me cansé No te jodas 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 Como que no te ha llegado la hora del descanso No te jodas No te jodas No te jodas Si yo vi en Santa En Santa Santa Rosa Y que hago aquí Como me vine Si yo andaba en el pueblo No te jodas Tres problemas Tres problemas Mira Uno No invitar Y por que no invitar Si yo no hice un día Como invitar Ella apague la luz Dos Por favor Si esta en Santa Rosa A la 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 Es Santa Rosa Si Vemos si yo A lo que ya llegué Ey Tres Es que ya volviste a la andada Si ya volviste a la andada No me ido Ya estaba vuelto Don Don Kunfe Andaba de parlando ¿Hablas suave? Si Si Me tío Voy a jugar, voy a jugar, como dicen, porque se me olvida yo, para ellos. Así la onda, Maestro, pero yo digo que metámonos en la cabeza del licenciado Kilómetro. Uff, hombre, no le debe hueler feo para cola ahorita. Pero así que, Maestro, yo digo que para el pueblo se debe hueler. Va, don Simón. Lo más probable. Se debe hueler para el pueblo, porque va a buscar más. Por la entrada vende y le corre. ¿Y usted ya la ha echado? No, no me gusta. ¿No le gusta? Oye, ¿qué no le gusta? No, usted no, hombre. Ah, o sea que sí te gusta. No, hombre. Dijiste que no te gustaba y después dijiste que no. No, o sea. Ah, me iba hablando. Hablemos del licenciado Kilómetro. Mire, ve, meño. Yo lo que pienso es de que... Este tuvo que ver, ¿dónde mi primo? Y, oiga, la mía Lucrecia es con todo usted. Amo ese cagropecuario que me dejas a caer. Sí, como que fuéramos campesinos del campo. Sí somos vaperos, pues sí. A mucha onda. No, hombre, pero ya así, en serio. Yo pienso que el de mi prima ha de andar este proyecto. Mire ya. Ya lo pienso reportarse. Ese es lo que tiene, que es bolo, pero irresponsable no es. Hay que aceptarlo. Sí, es bolo, responsable. Ajá. Toma responsablemente. Eso me recuerda a lo de un señor de infidelidad recorso. Ah, el mismo que dijo, respeto, respeto. Ajá. Y un viejito todo tonto que decía a los válidos que se levantaran. Ajá. Y mire, y si vamos donde mi primo, a ver si está ahí. Bien, maestro. Si a mí no me pagan por estarme aquí, como decía la mamá. Vaya, porque hay que descansar un rato. Después de tanto andar buscando. Vamos, vamos. Sí, agua, nunca sea. Vaya, muchachos. Vamos a saltar hoy sí. Métanle, pues. Vaya, hoy vamos a tocar el suelo. Así, ve. Uy. Uy. Ay, tío, no hambre estas mujeres aguadas. Tío, guarde. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. En serio, no lo van a hacer. No. Mira solo ella, ¿ves? Y yo también, Celeste. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vaya, hoy de lado a lado. Ajá. Mira que a toda tu vida. Ay, que mujeres es. Por Dios. Esa es la pata de ejercicio. Señora. Me gusta. Ay. Vaya, hoy como somos seis, hagamos ahora. Vaya. Vaya. Usted ya sabe, va. Vaya, baje. ¡Ven! 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 ¡Ay Dios! ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Eso lo puede hacer! ¡Celeste! ¡Ella no puede hacer ese! ¡Vaya! ¡Va! ¡Hagamos otro entonces! ¡Piquense! ¡Ahí estamos! ¡Alejate! 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 ¡Estiremos muchachos! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡Mire! ¡Mire usted! ¡Mire! ¡Mire! ¡Miren a los muchachos! ¡Qué rico! La verdad es que no hice para que vine ¡Ay wepuchica! ¡Ay no! ¡Cármen! ¡Ya no vengamos! ¿Y esto qué es usted? Como que es mariposa aún ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, estas niñas no saben nada de entrenamiento, ¿verdad? Solo usted y yo, porque estas mujeres, yo cuerdas, más suyidas que a ver qué. En vez de enseñarles. Sí, hay que traerlas más seguidas. Lo de nosotros es otra cosa menos esto. Con esto. Oiga, lo que está diciendo. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. En la cancha y en todo lugar, soy su madrina, así que tiene mucho respeto para ellas también. Es su madre. Ay no, qué rico, relajado. Ya ven. Le voy a invitar más seguido. Y aunque no me invité a Celeste, yo voy a ir a tu casa a decirte que nos van a hacer muchísimo. Ay sí, como te ven. Sí te trae. Sí, ella te tiene que rebajar bastante. Bueno, todo estuvo bien rico el ejercicio y todo, pero me tengo que ir la vista sola y tengo que ayudarle con las cosas de la casa, con el ejercicio te voy a decir. Está bueno entonces. Gracias por venir. Gracias por venir. Y todas se van. Mira, te me apurando. Quiero ver que andas ahí en la calle. No, voy a llegar luego. Farol. Farol. Muchas gracias Celeste. Vaya, nos vemos. Gracias por venir. Ustedes también. Sí. 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 Gracias por venir, niña. Bueno. Que les vaya bien. No. 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 Gracias por ver el video.